La Feline hace referencia a Federico Fellini Está basado en las películas del director Los personajes esperpénticos, los pechos grandes Ya era el momento de la obra que sale mucho de las películas de Federico Fellini Pero no podemos descuadrarlo Yo no he visto así ninguna película entera de Fellini Pero sí que he visto No leemos sus libros, pero seguimos juntos Caprichosi, Nagore Gore, Nenita Danger y Yogurina Boroba Son las Fellini Cuatro heroínas que tratan de salvar el mundo Con un viaje en el tiempo del año 2099 al presente Es su nuevo trabajo de sala Si Fellini levantara la cabeza Una producción del Teatro Arriaga En el año 2099 el mundo es gris Y queremos venir a cambiar el presente para cambiar el futuro Ver que lia, ¿no? Que liada Este espectáculo presenta un cabaret galáctico bañado de ciencia ficción Que recoge los mejores números de las Fellini en sus 14 años de carrera artística Como que hay un diamante en bruto y de repente hay alguien que lo pulen Yo creo que es eso un poco El haber estado trabajando un proyecto y un trabajo muy denso y que hemos evolucionado muchísimo Y de repente alguien viene y dice, pues es un poco My Fair Lady O sea, es como de repente coger eso y darle un acabado Creo que nosotros cuatro nos consideramos, aparte de transformistas o cabaleteros, cabaleteras Nos consideramos también actores A veces hablas de transformismo y ya la gente asocia un tipo de transformismo Como que es simplemente vestirse de mujer, estar guapa y cantar y punto Aquí hay personajes, hay actores vestidos de mujer que interpretan a unas mujeres Y luego hay mucho humor Entonces yo creo que son ingredientes muy apetecibles En esta canción hay una frase muy bonita y muy pegadiza, muy andalosa Y creo que todos tenemos derecho a cantarla, ¿no? El cuarteto bilbaíno Las Fellini inició su andadura en el año 96 Sus números en escena son provocadores y repletos de humor Si Fellini levantará la cabeza es una historia al más puro estilo Las Fellini Una comedia desenfrenada, transformismo con matices Nosotras nos denominamos trastornistas en vez de transformistas Inventamos ese concepto porque realmente somos cuatro payasas O sea, es lo que hay, es así Los números que hacemos es para hacer reír O sea, son números de humor, no de glamour ni de nada parecido Junto a Las Fellini, el espectáculo cuenta con la participación virtual de caras conocidas del mundo del espectáculo Como la terremoto de Alcorcón, Gurutzebeitia o Loli Astoreca, entre otras También con el grupo Chico y Chica, encargados de componer la canción original de la obra Todo ello gobernado por la directora Yolanda Martínez También queríamos que esta obra tuviera también ese trasfondo crítico Que yo creo que ellas, y corrosivo, que siempre han tenido como cabareteras que son A mí me gustaría también remarcar que son unos actores que llevan 14 años improvisando Jueves tras jueves en un escenario Y eso es un valor, a mí me parece, impresionante Un viaje en el tiempo Ciencia ficción y cabaret comedia se dan la mano en este espectáculo teatral Las Fellini se vuelven a subir al escenario esta semana Lo harán en el Badulaque de Bilbao, con otro montaje